Amigos, estamos en esta parte del programa en compañía de Susana Rafali, nutricionista especializada en gestión de seguridad alimentaria en emergencia y desastres a nivel mundial, asesora de Cáritas Venezuela. Bienvenida Susana, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Y pues, quisiéramos conocer este seguimiento que ustedes vienen haciendo a la nutrición y la desnutrición en Venezuela. ¿Qué arroja para este momento del año? ¿Cómo está la cifra? Sí, estamos asombrados de ver que en diciembre del 2017 el nivel de desnutrición aguda grave en los niños más pequeños del país es el doble, duplicó la cifra con la que cerramos el 2018. ¿2019? ¿Te refieres? ¿Diciembre de 2019? Diciembre de 2019 el porcentaje de niños con desnutrición aguda grave en las zonas más pobres del país, porque no es representativo del país entero, está sobre el 14.2, 14.5%. Nosotros cerramos diciembre de 2018 con 7.6, 7.2, porque en el 2018, en los últimos meses, no, en verdad en el 2018, a partir de marzo, que comienza un desfogue de cosas de protección social en el marco de las elecciones presidenciales, se tuvo mayor recursos en los hogares y mejoró la alimentación, porque también llevamos una encuesta de seguridad alimentaria familiar. A eso se sumó la entrada masiva de remesas, que también lo reflejó la encuesta familiar que hace Cáritas, y se sumó una campaña amplísima de vacunación que baja enfermedades infecciosas y de rey, y por lo tanto baja desnutrición. Entonces, esa conjunción de cosas, remesas, vacunación y menos enfermedad, y un poco más de recursos familiares, y empieza a mejorar el abastecimiento de alimentos en el país, hizo que la desnutrición infantil bajara, lo cual es una doble buena noticia, y una mala noticia a la vez. La buena noticia es que se puede bajar con una campaña electoral, pero quieren algo más desafortunado que eso. Pero la mala noticia es que, teniendo la intención y pudiendo hacerlo, no se ha priorizado lo suficiente, y que en esa ruleta rusa de ir hacia arriba e ir hacia abajo, los que van en los vagones son niños, y su propio futuro, como ser individual, humano, pleno de derechos, y el capital humano de todo el país. ¿Cómo es posible que después de haber iniciado el 2019 así, tengamos a partir de marzo una escalada a esta magnitud de las cifras de desnutrición nuevamente? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en marzo? ¿Por qué? Fíjate, las remesas nos siguen dando muy altas, o sea que eso se mantiene como factor amortiguador, entonces pensamos, debe haber algo deteriorando, que está deteriorando la situación. Así como la remesa se mantuvo, y la dolarización ha hecho sentir que no hay problemas, y que hay mayor abastecimiento de alimentos en el país, es evidente, hay abastecimiento en unas zonas, pero si reparten la comida ahorita no alcanzaría igual para todos. Hay cosas que se han sumado que tienen que ver con una disminución del gasto público, y la disminución en el gasto público, en parte la asociamos a las sanciones, pero también la asociamos a una mala priorización, porque las luces en el Guaire no parecen de un gobierno bloqueado, ni el ingreso de cosas por el puerto de Puerto Cabello, tampoco lo parecen, ni alumbrar una montaña como un Drácula, en uno de los estados con mayor cifra de desnutrición, parecen de un gobierno que esté bloqueado, al final el bloqueo y las sanciones en la economía son una amenaza, pero las amenazas no causarían daño si uno no está vulnerable a ellas. Vulnerable quiere decir que priorizas y protege, entonces si estos niños estuvieran protegidos de esta crisis del país, de las sanciones y de todo lo que está pasando, la desnutrición tendría que haberse mantenido estable, porque los blindamos ante esos daños, pues esto no sucedió, tenemos un gasto público disminuido que lo reflejamos en que bajo la cobertura de hogares, que pudieron comprar una caja CLAP el mes pasado fue de 42%, contra el 93% de diciembre del año pasado. ¿Y por qué se redujo también esa capacidad de compra de esa cajita CLAP? Bueno, Que no es, Tampoco según tú has dicho no cumple los requerimientos nutricionales. No lo cumple ni la estoy promocionando, pero reconocíamos que en los hogares ante la hiperinflación que hay, era la única fuente factible, y le voy a decir en inglés, que se pudiera adquirir con los recursos que se tienen. Entonces, cuando el gobierno se vio limitado de recursos para la importación de alimentos, nos imaginamos, no solo por las sanciones económicas que le quitan liquidez, sino que parte de las cuentas que están bloqueadas es la red de crimen organizado alrededor de la importación de alimentos en el país. El manejo del alimento es la quinta economía ilegal de Venezuela, eso es bastante vergonzoso, ¿cómo no va a haber desnutrición? Entonces, entendemos que eso lo limita, pero que luego de verse limitado a la hora de priorizar con lo poquito que tiene que hacer, no ha priorizado la alimentación y la nutrición infantil mucho menos. Entonces, vemos ese como el primer factor, y definitivamente el factor de la escasez de agua y energía eléctrica han sido determinantes para el aumento de la desnutrición. Cuando hablas de este aumento en casi el doble de diciembre de 2018-2019, de desnutrición aguda grave, exactamente qué es la desnutrición aguda grave, y a mí me gusta preguntártelo para que nosotros y la audiencia entienda de qué se trata, porque siempre se habla de desnutrición en general. Pero hay una que mata y otra que no. Exacto. A ver. Hay una desnutrición que mata y una desnutrición que te acaba con la vida aunque sigas viviendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La desnutrición aguda, el término agudo quiere decir que es una pérdida de peso reciente. Aguda quiere decir reciente. Y esa pérdida de peso reciente que se llama, y ustedes conocen el término, emaciación, el niño queda emaciado, desgastado, es porque pierde peso para el tamaño que tiene. Entonces, el niño al perder peso y entrar en esa extrema delgadez, pierde la capacidad de respirar por los músculos respiratorios muy delgados, son niños con un corazón muy chiquito, y al final todo esto lo va llevando a un desajuste generalizado que lo lleva a la muerte. Y esa pérdida de peso, perdón, esa pérdida de peso rápida se le puede dar en cuánto tiempo? ¿Rápido cuánto? Seis semanas. ¿Tan rápido? Cuatro a seis semanas que son las mismas que nos toma recuperarlo. Entonces, cuando tú ves un niño así, la otra forma de manifestación es que ese niño, emaciado con mucha pérdida de peso, tiene además sobre añadida una pérdida particular de proteínas y de algunos elementos crímicos del cuerpo. Y entonces no los ves delgados, porque se hinchan de agua. Entonces, esas son las dos formas de nutrición recientes muy graves, el flaquito muy flaquito o el hinchadito de agua que hace insuficiencia cardíaca y se muere en dos días. Pero esto refleja que el niño fue privado masivamente y en forma muy intensa de los alimentos que necesitan. Es igual a hambre. O sea, el niño dejó de comer muchísimo y paró en ese estado de emaciación que lo llevó a morir. Sin embargo, este es otro niño que sobrevive, que no pasó un hambre intensísima, pero que ha estado enfrentándose a un plato incompleto, a un tetero de algo que no le resulta, que no lo sustenta. Es el niño del mal comer, del comer pobre. Ese niño no pierde peso masivamente, por lo tanto, no lo ves morirse de eso tan agudo. Sin embargo, lo que le sucede es que deja de crecer. Porque el sustrato que necesita para completar su crecimiento, sobre todo en los dos primeros años de vida, este no lo tiene. El niño para crecer en términos de su cerebro y sus neuronas, de su estatura, de su estructura metabólica y afectiva también, se ve desprovisto de lo que necesita para construir eso. Entonces, lo que resulta es, la talla no se pierde, el niño no pierde estatura porque deja de comer, la deja de ganar. Entonces, es lo que me han estado escuchando decir, ahorita mismo, y está en una entrevista hoy, si el niño Jesús naciera en Venezuela, sería, si fuera niña, el niño Jesús, tendría ocho centímetros menos, y si fuera niño, tendría cinco centímetros menos. Y detrás de eso, hay un rezago de todo tipo. Entonces, estos niños no se mueren. La talla baja, el deterioro en el desarrollo y en el crecimiento infantil, no terminan con la vida del niño. El niño no se muere, pero pasa a su edad escolar y a su adultez, con rezagos extremos desde todo punto de vista, y sí se compromete su capital humano, y el capital humano que él representa para el país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!